Hola a todos, estamos aquí en la comarca de la costa tropical, donde comenzó el origen del cultivo de los subtropicales y sede de las próximas jornadas técnicas de los subtropicales los días 14 y 15 de junio. Como podéis comprobar, el cultivo de los subtropicales es uno de los sectores económicos más importantes de la comarca. Desde aquí os hacemos una invitación para que participéis en esa segunda jornada técnica.